La Escuela del Sabor La Escuela del Sabor Ven mi dulce amor para besarte Acércate más y más para abrazarte Ven mi dulce amor para besarte Acércate más y más para abrazarte Ven mi dulce amor para besarte Desde Feider Records Yo gané de ella Los reyes son los rey dos Ven mi dulce amor para besarte Ven mi dulce amor para besarte Ven mi dulce amor para besarte Acércate más y más para abrazarte Ven mi dulce amor para besarte Acércate más y más para abrazarte Ven mi dulce amor para besarte 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 Gracias.